El manual del inmigrante Y por supuesto mientras vaya hablando, vaya contando, van ahí circulando imágenes de lo que es mi vida y mi trabajo aquí en Arabia Saudita. Primero mandarles un saludo enorme, gracias por seguir ahí y quiero contarles cuáles son mis sensaciones de estar aquí. Son las 12 del mediodía en Alul, Arabia Saudita. Es hora del rezo. Allí se encuentra la mezquita. Primero hacerles saber que las cosas han salido mucho mejor de lo que yo esperaba. Porque uno cuando toma la decisión que yo tomé y realmente la concreta y llega, en este caso llego aquí a este maravilloso lugar. Uno viene como, por decirlo de alguna forma, como un perro con la cola entre las piernas. Viene con miedo, viene con incertidumbre, llega con cierta desconfianza. Pero quiero comentarles que desde el preciso instante que yo puse un pie aquí, me encontré con gente muy, 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 muy buena. El primer contacto que tuve fue con quienes serían la gente de Recursos Humanos, aquí en el Alula Camp, en Arabia Saudita, en Banyantri. Los cuales me recibieron de una forma muy, muy amigable y hasta el día de hoy, cada vez que los cruzo, ya sea en el comedor, donde comemos, o aquí en el campamento. Siempre tienen un saludo para con uno, un abrazo. Aparte, tengo que comentarles obviamente lo que yo pensaba, seguramente si vieron videos anteriores, cuál era mi pensamiento. Y sí, efectivamente, soy el único latino, el único latino viviendo aquí en el Alula Camp y también trabajando, por supuesto, en Banyantri. En definitiva, en definitiva, todo lo que ha ocurrido desde que yo he llegado, ha sido una experiencia súper, súper gratificante, que me ha llenado el alma y darme cuenta de una cosa, que sin importar la procedencia de las personas, su creencia, su religión, su costumbre, sus edades, su sexo, todos somos iguales. En definitiva, todos somos iguales en este mundo, en esta que es nuestra casa. Compartimos algo en común y podemos trabajar, vivir y relacionarnos sin ningún problema y darnos cuenta que sí, efectivamente, somos la misma raza, somos la misma especie y en definitiva, podemos tranquilamente colaborar entre sí, entre nosotros mismos para llegar a un objetivo en común, que en este caso puede ser un trabajo. Hablando específicamente de lo que me encuentro realizando, pero también dejar como reflexión de que también, sin importar, digamos, esas barreras culturales, de credos, de idiomas, creo que los seres humanos, si nos pudiésemos juntar para hacer algo mejor por nuestro planeta, por nosotros mismos y trabajar con un objetivo en común, creo que se puede lograr. ¡Guau! ¡Qué reflexión del manual del emigrante! ¡De Jorjito te ayudan! Obviamente que también a todo lo que respecta a las relaciones humanas, también es acompañado, ustedes ya habrán visto imágenes, por los paisajes, por el lugar de trabajo, el lugar donde trabajo, el restaurante es divino, es hermoso, es lujoso, cuenta con todo lo necesario para trabajar, no le falta nada, el lugar donde vivo tampoco, el agua cuenta con todo lo necesario para uno entretenerse, detenerse, distraerse, sentarse a charlar con conocidos, con amigos, con compañeros de trabajo, y hablar de la riqueza natural que tiene este lugar. Es increíble, es increíble, es caminar, es ir hacia el lugar de trabajo, trasladarme hacia cualquier lado y no parar de mirar hacia arriba, hacia los costados, hacia abajo, hacia los lados, sigo maravillado, sigo deslumbrado y enamorado de este lugar aún más. Bueno, quería hacerles esos breves comentarios, espero que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que quieran hacerme, obviamente háganlo, pueden hacerlo aquí abajo en los comentarios, yo estaré encantado, como siempre, de responderles, de hecho lo sigo haciendo. Quiero agradecerles a todos los que han hecho comentarios de aliento, comentarios de buenas vibras hacia mí, hacia lo que estoy haciendo, hacia donde estoy, les agradezco un montón. Si ustedes son seguidores de este canal, seguramente están interesados en la misma temática, como siempre les digo, no se rindan, insistan, 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 continúen probando, insistiendo, distintas alternativas para lograr su objetivo, que es emigrar seguramente a un país, en este caso de Medio Oriente, un país desarrollado y con todo pago. Sigan allí, que esta historia recién comienza, recién comienza, y ni siquiera es el primer capítulo de lo que les voy a estar mostrando. Tengo un montón de material ya prácticamente armado de cómo se los voy a mostrar. Gracias por estar ahí una vez más. Esto ha sido una entrega más del manual del emigrante, y por supuesto, aquí estoy para ustedes, porque soy Jorgito, te ayuda. Chau. ¡Uber, uber, uber! ¡Uber, uber! ¡Uber, uber! ¡Uber, uber! ¡Uber, uber! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!